Vamos a empezar con los croquis. ¿Qué es un croquis? ¿Para qué me sirve un croquis? ¿Quién me puede decir para qué me sirve un croquis? Para buscar la casa que debes de ir. Para buscar un lugar, ¿verdad? Ajá, y es como un dibujo de una imagen, digamos una imagen, con casas. Ajá, es una representación, es un dibujo de un lugar. Y recuerden que en el croquis tenemos que identificar lugares estratégicos, como tiendas. Es como una tele grande. ¿Mande? Una tele grande, como una tele grande, que ahí es como una tele, pero tiene cada lugar. Sí, recuerden, en el croquis identificamos con símbolos. Está el hospital, está el símbolo del hospital, está la consolinera. El símbolo de la comida. El símbolo, recuerden que es la imagen donde identifico el lugar. Está el símbolo del hospital, de la escuela, de un restaurante. Entonces los símbolos de la comida me sirven para identificar el lugar. Ahora, saquen su libro de conocimiento del medio en la página 104. Su libro de conocimiento del medio. En la página 104. Es en la que se los pongo en la pantalla. Sí. Ese. Sí. Mande. Sí. Podemos tener un croquis. ¿Cómo? De que si queremos comprar algo en el mercado y no sabemos en dónde está, también podemos usar un croquis. ¿Qué página? 104. Ajá. O sea, el croquis nos sirve para llegar a un lugar que no sabemos. Sí, pero ¿qué página? 104 de qué libro. 104, conocimiento del medio. Ajá. ¡Ay! ¿El croquis nos sirve? Va a ir de la página que era hacia otra. Página 104. 1-0-4. El croquis nos sirve para el lugar. Dice, entonces, para el croquis que tenemos para el martes podríamos usar cartón, pintura. Ah, sí, ahorita les voy a volver a mostrar la imagen. Porque los... Miren. Miren. 104. Ahí va. Vamos a hacer eso y estamos a platicar. ¿Puede quedar tú? Ahorita vamos a platicar sobre la maqueta. Pero esto... Yo no es nada más un croquis. No, lo van a exponer también. Pero no sé si me hacen nada. Solo van a platicarme de lo que hicieron. Ok. Fecha corta. Fecha corta la página 104 y 106, ¿eh? A las dos páginas. Mi, te equivocaste. Ese es 105. Ah, perdón, cierto. 104 y 105, fecha corta. Póngale fecha. Estamos a 12 de marzo. ¿Ya le pusieron fecha corta? Sí. Mande. Sí. Ah, perdón, sí. Ok. Entonces. Dice así. Croquis y símbolos. Observa la imagen del cuadro del centro del pueblo donde vive Laura. Ok. La, 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 el uno se parece a una L choeca. ¿El uno? ¿Una L choeca? Ajá. Ok. Miren. En la imagen, ahí podemos ver dónde, en el centro donde vive Laura. ¿Qué alcanzan a ver, qué alcanzan a ver en la imagen? A ver, díganme qué miran ustedes en la imagen. Árboles, casas, árboles, casas, diosco, montaña, bosque, tierra, tésped, mucha vegetación, es decir, una casa grande. Ese, ese es como el palacio municipal, ese es el palacio municipal, ese, ese amarillo, ese, miren, déjenlo encierro, este, miren, este amarillo grandote es el palacio municipal, pero aquí, miren, hay casas, hay una casa. Este es blanco. Este mismo. Una amarilla, una café, una rosa, si la miran. Sí, pero esta, la que puso un puntito, que o dos. Este es un palacio municipal. Y luego, en la placita, ya vieron que hay un caminito, y hay un kiosco, y hay macetas, ¿ya miraron también? ¿Sí alcanzan a ver? Ok. No alcanzo a ver las macetas. Pero, búscalas en tu libro, en tu libro están ahí las macetas de flores, que están alrededor del kiosco. Ok. ¿Quién las vi? Acá abajo, esta es una imagen, la primera es una imagen, y la segunda es el croquis que hizo Laura. Aquí, miren, este es un croquis. Este. Es el dibujo, mis. Ese es el dibujo que realizó Laura, y esta es una imagen, la de arriba. Ok. Vamos a contestar la página 105. Dice así. Ya la de arriba es una maqueta. ¿Mande? La de arriba se parece una maqueta. Ajá, ¿verdad? Así pueden hacer su maqueta. Dice, bueno, así no porque por ahí no viven ustedes, ¿verdad? Pero, eso es, ajá, más de una maqueta. Dice la página 105. En la imagen, encierra las cosas que observas en el croquis. Fíjense lo que van a hacer. En la imagen, en la que está aquí, con su lápiz o con color, van a encerrar lo que Laura dibujó. Fíjense, comparen la imagen. ¿Qué dibujó Laura? A ver, ¿Laura dibujó las montañas que están acá atrás? No. No, ¿verdad? Entonces, si las montañas no las vamos a encerrar porque Laura no las dibujó. Ok. ¿Laura encerró el kiosco? ¿Laura dibujó el kiosco? Sí. Sí. El kiosco sí lo encerramos porque sí lo dibujó Laura. Sí, pero con el lápiz. Puede ser con lápiz o con color. ¿Laura dibujó el palacio municipal? No rayen la pantalla, por favor. Sí, sí. Laura dibujó el palacio municipal. Entonces, el palacio municipal también lo encerramos. Recuerden que lo estamos encerrando en la imagen, ¿eh? Y luego el palacio municipal. ¿Qué más dibujó Laura? Laura. Los árboles. Los árboles. Los árboles y las casas. Los árboles. Estos árboles también los dibujó Laura. Las casas también estas. Este arbolito que está aquí también en la esquina. Esta de esta esquina. Y luego las macetas, ¿verdad? Que están alrededor del kiosco. Entonces, dibujen todo lo que... Y ya nomás eso fue lo que dibujó Laura, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ahora la pregunta que nos hacen. ¿Qué cosas están en la imagen que no están en el croquis? ¿Qué le faltó dibujar a Laura en el croquis? ¿Qué le faltó dibujar a Laura en el croquis? Las montañas. Las montañas. Las árboles, ¿verdad? Porque atrás hay más árboles, ¿verdad? Las nubes. Las nubes. Perfecto. Entonces, las montañas. Más árboles. Y las nubes. ¿No más? ¿Fue lo único? A ver. Díganme. Las montañas. ¿Qué más falta? Montañas. Y eso es todo. Ah, y las nubes y las nubes. A ver. Fue entonces más árboles. Las montañas. Y las nubes nomás. Carretera. Ándale, el camino, ¿verdad? La banqueta. Aquí está, aquí tiene, ahí está la carretera. No. No, no la dibujó. ¿Por qué está bien? No, esa es. La que dice Axel. Ese es un caminito. El camino que está alrededor. Eso también es un caminito. Ajá, sí, es cierto. Eso no lo dibujó. Entonces, vamos a ponerle ahí. Más árboles, las montañas, las nubes y el camino. O la banqueta. Más bien es banqueta. Y la banqueta. ¿La banqueta o camino? ¿Cómo le quieren poner? Camino. Vamos a... Y el banqueta. Banqueta. Y el caminito. Banqueta. Ahí está. Póngale el caminito o la banqueta. Como ustedes sientan, ya sabemos de qué habla. Ok, ahí está. Y Miss. Mande. Miss. Lo que pasa es que lo encerré con lápiz, pero no se mira. Ah, entonces encierra lo más fuerte o con color. Ok. Fíjense lo que van a hacer. Abajito dice, dibuja cómo representó Laura el Palacio Municipal. Aquí, en este espacio, me van a dibujar cómo Laura representó el Palacio Municipal. Aquí están, miren. Este es el Palacio Municipal. Así lo dibujó Laura. Así como está aquí, dibujenlo acá. Cómo dibujó Laura los árboles y cómo dibujó Laura las casas. Recuerden que este es el croquis de Laura. Ustedes van a copiarle a Laura las imágenes. Solo nos pide que dibujemos el Palacio Municipal. A ver, yo lo voy a tratar de dibujar aquí también. A ver, Laura el Palacio Municipal lo dibujó así. A ver, hizo uno, dos, tres, cuatro, y así. Parecido, ¿no? Así Laura dibujó el Palacio Municipal. Algo así. Ya hice yo mi dibujo. Cómo Laura dibujó el Palacio Municipal. Ahí está, algo parecido. Y luego, ¿cómo Laura dibujó los arbolitos? Demian, Carlos, Daniel, que van entrando, Valentina. Estamos en la página 104 y 105 del libro de conocimiento del medio CEP. ¿Sí lo están haciendo? Ah, ok, perfecto. Demian, ¿sí lo estás haciendo? Renata, Valentina, Vendaño, no los veo. ¿Sí lo están haciendo? ¿Están trabajando? Muy bien. Renata y Demian, ¿están trabajando? Prendan su cámara, por favor. Renata, ¿sí estás haciendo el trabajo? Demian, ¿sí estás haciendo el trabajo? No, puedes dibujar los dos árboles diferentes. Ah, no. Laura solo dibujó de una forma los árboles, porque si ponen atención, unos son arbustos y los otros son árboles. Entonces, solo de una forma dibujó los árboles. Miren, Laura dibujó los árboles así, miren. Yo hice los árboles y los arbustos de forma pequeña como los puso. Y las casas. Ah, pero entonces lo hiciste mal, porque acuérdate que no nos pide arbustos. Nosotros sabemos la diferencia entre un árbol y un arbusto. Como que así lo dibujó los árboles. Bueno, esto lo dibujó. Acuérdense que nosotros sabemos la diferencia de lo que es un árbol y de lo que es un arbusto. Entonces, así dibujó ella los árboles. Porque los otros son arbustos. Y no nos pide que dibuquemos arbustos. Nos pide que dibuquemos árboles. No, no, no. Ahí está. Algo parecido. Recuerden que no me sale muy bien, porque yo uso el mouse. Yo lo toco así con él, entonces no lo hago. Y luego, ¿cómo dibujó las casas? Las casas las dibujó. No ocupan dibujar todas. Con una que dibuquen. Sí. Quieres ver cómo me salió a mí la casa. ¿Mande? Quieres ver cómo a mí me salió la casa. ¿Dónde estás, Ami? Ya te me perdiste. Yo ya la miré. Ami. ¿Cómo hacen para tener el mouse? Ya te miro, Ami. A ver, muéstrala. Ah, la hiciste en grande. Perfecto. Yo la hice con ahí de así, pequeña. ¿Me pongo otra vez por tu? Ah, ya te cambié la cámara. Ok. Ahora dice así. Vamos a leer. Ya terminaron las tres imágenes. Dice, lee las indicaciones que Laura escribió. Dice, lee las indicaciones que Laura escribió para que Irene. Escribió para Irene. Diseñada en la imagen y en el croquis, ¿dónde está la casa de Laura? Escribió para que la casa de Laura. Escribió para que la casa de Laura. Dice así. Tenemos que buscar la casa de Laura. Escuchen a las indicaciones. Dice, Irene, camina hasta el Palacio Municipal. Cuando, a ver, vamos a caminar, ¿eh? Vayan siguiendo las indicaciones. Camina hasta el Palacio Municipal. Cuando llegues a la puerta del Palacio Municipal, da vuelta a la derecha. Da vuelta a la derecha. Te dije que era tan gracioso. Está brillable. No para de hablar, ¿verdad? Camina hasta el Palacio Municipal. Cuando llegues a la puerta, da vuelta a la derecha y cruza la calle. Mi casa. Ustedes, dije que. A ver, dice, y cruza la calle. Mi casa es la de la esquina izquierda. ¿Cuál casa es de Laura? ¿La azul, la amarilla, la café o la rosa? La azul. Azul. ¿La azul o la rosa? La azul. Perfecto. Porque dice así. Miren, dice. Fíjense cómo. Lo voy a representar así con Rosita, ¿eh? Dice, cuando estés aquí en la puerta, da vuelta a la derecha. Y ya cruzas esta calle. Y ahí están las casas. Dice, mi casa es la de la esquina del lado izquierdo. Su lado izquierdo, entonces es la rosa. Encierren la casa Rosita. Y aquí le van a poner Laura. Que sabemos que es la casa de Laura. La casa azul es la casa de Laura. Miren, pero tú se me colaste el azul. Sí, por eso, porque es la casa azul. La casa azul es la casa de Laura. ¿La azul? Sí, porque dice que está a la izquierda. Es la casa de la esquina. La casa de la esquina es la casa azul. Es la que está en la esquina. Y está del lado izquierdo. Entonces, esa es la casa de Laura. Listo. Listo. Terminé, mis 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 ya terminé. Ahora fíjense lo que nos falta. Dice, en el croquis, en este croquis que dibujó Laura, a Laura le faltó dibujar las montañas. Dibujen las montañas en el croquis de Laura. Dice, representa las montañas en el croquis. Dibujen lo que le faltó a Laura, que son las montañas. Dibujenlas aquí. A Laura le faltó dibujar las montañas. Dibujen las montañas en el croquis. ¿Mande? Dibujen las montañas. ¿Dibujen las montañas? Demian, ¿ya lo hiciste, Demian? Demian, ¿ya lo hiciste? Demian. ¿Listo? ¡Oh, mami! Ya hicimos la página 104 y 105, Demian. ¡Oh! ¿Ya terminaron todos? ¡No, mami! ¡Yo, mamá! ¡Yo, sí! Maestra. ¡Mande! ¡Que suena como paloma! ¡Que suena como paloma! ¿Como qué? ¡Que suena como paloma! ¡Mis, que suena como paloma de... ¡Paloma! ¿Suena como paloma? ¿Se escucha como una paloma? Yo quería abrir... Abre... 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 Internet... Ok. ¿Ya terminaron? Vámonos a la página 106. Gilberto, ¿ya terminaste? Agregante No, solo me falta Agregante Sería Oye, Miss, Miss, espera ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que arriba donde dice un hombre No lo entiendo Miss, podemos rayar poquito Es el aura ¿Ya terminaron? Perfecto ya Ok, vámonos a la página 106 En la página 106 Hay un croquis Sobre el zoológico, ¿ya lo miraron? Ya lo miraron El croquis del zoológico En la página 106 Váyanle poniendo fecha No, Miss, es que Oye, Miss, espera Es que ahorita dijiste un hombre ¿Cuál era? Laura Ya voy a ver Ya voy a ver la página Vamos a la página 106 Página 106 Yo No raye Ok ¿También vamos a hacer la otra O nada más es una? No, las dos Ok Dice así No rayen la pantalla, chicos Visita al zoológico Cuando Irene llegó a la casa de Laura Cuando ya por fin con el croquis Encontró la casa de Laura Le dijo que había visitado el zoológico Y le mostró el croquis Del lado izquierdo Tenemos el símbolo de Primeros auxilios Y luego está Sanitarios Que son los baños Esta cafetería Comedores Teléfono Y estacionamiento público Son los símbolos Chicos, por favor No rayen la pantalla Son los símbolos Que encontramos del lado izquierdo Que están aquí Y también ahí están las imágenes De los animales Que se encuentran en el zoológico Tenemos al cocodrilo Tenemos a un mapache ¿Qué más animales ven? A los tucanes A las tortugas Al lobo Al zorro Al mono El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo A los venados ¿Qué es culpa quinaera? A los monos 106 y 107 Ok Aquí nos da un definición Un zoológico Quiere decir Lugares donde se Los pericos Los pericos ¿Verdad? Dice un zoológico Es el lugar donde se cuidan Y crían diferentes animales Para que la gente Pueda conocerlos Entonces Eso es el zoológico Donde cuidan Y crían a los animales Para que la gente Sí Una pregunta Mis Mande Una pregunta Tú ya conoces A los apaches ¿No? Que se roban la comidita Ajá ¿Por qué hicieron un dibujo Donde Hay como dos restaurantes Que están Que están a la vista Para que el mapache Se robe las cosas A ver Otra vez Demi Ahora te escuché bien Buenos días Hay circulitos De colores En el mapa Ah ok Ya te entendí Hay puntitos Y hay dos De comida Hay una cafetería Cerca del mapache Y no tiene mucho sentido Porque el mapache Se las va a robar Todas las cosas No Porque Ahí se miran cerca Pero no están tan cerquitas Y están lejos No Pero Es que a veces Pues tiene hambre Pobrecito mapache Sí Maestro Una pregunta Es cierto Pobrecito mapache Pero a veces Tiene hambre No que te acabamos De explicar Que a veces Los mapaches Les dan hambre Maestro Una pregunta Comen cualquier cosa Comen insectos Comen basura Comen cualquier cosa Maestro Comen el aire Y sobre todo Son muy listos Incluso veneno Comería A ver Espérenme Chicos De todo Son tan rancos Son los changuitos Son los changuitos Rancos Ok Pongan atención Dice así Pongan atención Dice Imagina Vámonos a la página 107 Dice Imagina que estás En el zoológico Haz con el croquis Lo siguiente Encuentra la entrada Busquen la entrada ¿Dónde está la entrada? Busquen la entrada En el zoológico En la esquina La esquina La esquina La esquina La verdad Bien Aquí está la entrada La esquina Del mapa Ok Ahora Solo van a encerrar De todos los animales Que están ahí Encierren ¿Cuál animal Les gustaría visitar? A ver A mí me gustaría Solo lo van a Encierren Con su lápiz ¿Cómo está la 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 En el lápiz En la página Del mapa O O O O O Sí A ver Estamos en la página Del mapa Y en la página 106 Estamos haciendo las dos En el croquis Del zoológico Encierrenme Un animal Que les gustaría Visitar El mono El mono Para El mono Si en el mapa En el croquis Que está aquí Del zoológico Van a encerrar A ver Pónganme atención En el croquis Del zoológico Que está aquí En la página 106 Me van a encerrar Un animal Que les gustaría Visitar Cada quien va a encerrar Un animal Diferente Yo El cocodrilo Ah ok Enciérrenlo entonces Yo encerré El monococodrilo Yo el cocodrilo Yo también Encerré Yo encerré El mono Ok Ahora ¿Qué es lo que van a hacer? Andes Es que yo voy a encerrar Como Un pajarito verde Ah es el Tucán El tucán Que tiene el pico Como un plátano Ok El caraplátano Fíjense lo que van a hacer Ya que enterraron Al animal Que les gustaría Ir a visitar Ahora Marquen el camino De la entrada Aquí está la entrada Miren Aquí está la entrada Marquen el camino De la entrada Hasta llegar Con el animal Que quieren visitar Recuerden que Solo se pueden ir Por el caminito ¿Por dónde se irían? A ver Yo me voy a ir Para llegar por el mono Yo me voy a ir Por aquí Solo sigan el caminito El mapacho La gacela El lobo Bueno La águila El fénix Es raro Verde Tóxico No pasa nada Un mapacho Inmigramos Animales En el camino No, no, no pasa nada Ustedes A ver Pongan atención Espérenme tantito Otra vez voy a las indicaciones Con su lápiz O si quieren Pueden utilizar color A ver Escuchen Pueden utilizar color Si ustedes gustan Van a trazar un camino De la entrada Al animal Que quieren llegar Solo por el caminito Solo se pueden ir Por el caminito Hasta ahí lo vamos a dejar Ahorita regresando Continuamos Sigan el caminito Solo sigan el caminito Hasta llegar Con el animal Que quieren Los caminitos Son las rayas grises Si, ese es el caminito Ustedes van a seguir Demia, no me raye la pantalla Ay, ya se me fue Se me fue de más Ok Entonces Eso es lo que van a hacer Y ahorita regresando Vamos a continuar A hacer el trabajo ¿Ok? Porque ya se va a cortar Nos va a terminar En eso de hacer el caminito